Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta de Offset. La herramienta de Offset nos permite partir de una pieza cualquiera y agrandarla, de manera que todas sus caras crecen una distancia determinada, el Offset, que le indiquemos, en dirección normal. Como ejemplo, vamos a partir de esta pieza que tengo ya aquí creada, que la he creado a partir de un boceto y lo he extruido a lo largo del eje Z, pues bien, para aplicarle el Offset, seleccionamos la pieza y le damos a este icono de aquí, que tiene los dos planos y una flecha hacia arriba. Le damos, se nos abre aquí un menú con los parámetros que podemos cambiar, pero automáticamente se ha aplicado un Offset de un milímetro. Esto significa que esta pieza nos ha crecido un milímetro por cada lado y luego se nos ha, la forma de unir todas las nuevas caras es redondeando. Para verlo mejor, vamos a ponerlo aquí transparente, vamos a darle transparencia a este Offset y la parte interior le vamos a cambiar el color, vamos a ponerla, por ejemplo, amarilla. Ponemos aquí amarilla y aquí ya lo podemos ver que la pieza original es la amarilla y la nueva pieza de Offset es esta transparente. Vamos a acercarnos mejor para ver este efecto del Offset. Mirad, aquí lo podemos ver mejor. ¿Veis? Estas son las caras, pues han crecido un milímetro por todo el perímetro, con lo cual en total se ha agrandado dos milímetros. Pues cada perímetro ha crecido un milímetro y luego se han unido las partes redondeándose. Se ha aplicado el redondeo porque es así como está por defecto, pero ahora vemos que lo vamos a poder cambiar. Una de las cosas que nos permite el Offset es que si tenemos una pieza compleja con muchas aristas y las queremos redondear todas, pues le aplicamos un Offset muy pequeño y se nos redondean todas. También los podíamos redondear del método tradicional que es seleccionando todas las aristas y dándole al redondeo, pero aquí se nos haría todo de golpe. Vamos a cambiarle el tipo de redondeos. Aquí en Join Type vamos a decirle que en vez de con arcos, con redondeos, le vamos a decir que sean intersecciones. ¿Veis que ahora se nos cambia, pero esto ya no está redondeado, sino que se han ampliado un milímetro para cada lado y luego se han extendido hasta que se han cortado. La mayor utilidad que tiene el Offset, perdón, la mayor utilidad que tiene el Offset es para crear piezas con huecos y hacer piezas que encajen en otras piezas. Así, como ejemplo, vamos a diseñar una pieza. Aquí tenemos una base y queremos hacerle un hueco para que la pieza anterior pueda entrar. Pues bien, una manera de hacerlo, como sabríamos hacerlo ahora, es cogemos la pieza, se la restamos a la base y ya se nos quedaría aquí marcado el hueco. El problema que tiene eso es que se queda demasiado justo y si lo imprimimos en nuestra impresora 3D, es muy probable que luego cuando vayamos a poner esta pieza, la vayamos a insertar dentro, no nos va a entrar y tendremos que estar limando. Pues bien, la idea del Offset es que le podemos dar una tolerancia para adaptarlo a los límites de nuestra impresora. Así, en vez de la resta realizarla con esta pieza, la realizaríamos con el Offset. Lo que le restaríamos sería este Offset, que es mayor que la pieza original, vamos a hacerlo. A la base le vamos a restar el Offset. Y aquí, esto se nos ha quedado, esta sería la pieza original. Y ahora podéis ver que se nos ha creado ahí una holgura de un milímetro. Voy a ponerlo en el plano vertical, veis, aquí tenemos nuestra pieza original. Le hemos aplicado el Offset, crece, y sobre ese Offset se la restamos. Con lo cual, me queda aquí, en todo el perímetro, en toda la parte normal, a las caras, me queda un milímetro de distancia. Claro, un milímetro es demasiado holgura. Aquí lo he puesto muy grande, muy exagerado, para explicaros el concepto y que lo podáis ver. Pero normalmente, las tolerancias serán de 0.1, de 0.2, de 0.3, ya depende de la impresora de cada uno. Pero, una vez que tenéis hecho esto, si le volvéis a dar aquí al Offset, lo podéis cambiar y vamos a ponerle, pues, 0.2. Le damos al OK. Y automáticamente, se nos cambia todo. Veis, ahora, la holgura que tenemos es muchísimo más pequeña. Y esto ya lo tendríamos listo para imprimirlo. Y la pieza nos encajaría. El Offset tenéis que calcularlo ya en función de vuestra impresora. Hacéis un par de pruebas y ya, normalmente, el Offset se aplica siempre en el mismo. Como ejercicios, os propongo, por un lado, que hagáis esta pieza, que tiene dos tuercas empotradas. Y aquí lo mismo, para hacer estos huecos de las tuercas, no lo hagáis con las medidas de la tuerca, estas son tuercas de métrica 3. Aquí os pongo las medidas de esta pieza. Sino que tomáis la tuerca, la aplicáis un Offset, y esa es la que utilizáis para restar. De manera que luego, cuando hagáis el hueco, os quede aquí una pequeña holgura. Este sería el boceto de la tuerca, que he utilizado yo. Aquí teníamos la tuerca sin el taladro, la tuerca más el Offset, y es el Offset el que he utilizado para hacer la resta. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis la rueda del mini SkyBot. Que esta rueda ya la hemos hecho, la corona ya la hemos hecho, pero ahora lo que quiero es que hagáis el hueco, para que esto se encaje en el servo. Esto sería la corona del servo, y aquí el hueco. Y lo mismo, no hagáis directamente la diferencia, sino que tomáis la pieza del servo, le aplicáis un Offset de 0.1 o de 0.2, o el que sea conveniente para vuestra impresora, y eso es lo que le restáis. Y por último, como ejercicio número 3, pues este es el típico juego de niños, en las que hay unas piezas que solo encajan en sus huecos. Y aquí lo mismo, diseñáis las piezas, yo les he dado estas medidas, diseñáis las piezas, aplicáis un Offset a las piezas, y con eso realizáis la resta, para obtener la pieza base. Esta sería la pieza cuadrada, con el Offset aplicado. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.